Cancún. La cifra de víctimas del ataque a una marisquería de Cancún, aumentó a cuatro al confirmarse la muerte de una de las personas baleadas. La Fiscalía General del Estado dio a conocer la información. Del mismo modo, indicó que se inició una investigación por homicidio contra quienes resulten responsables del ataque. ¿Qué pasó? Ayer por la noche, se reportó un ataque a balazos en el bar Marisquería El Gordo, ubicado en la región 103, sobre la avenida Talleres. Tres de las personas heridas perdieron la vida minutos después en el lugar de los hechos. Y una más fue trasladada de emergencia al Hospital General de Cancún, donde hoy se confirmó o murió. Víctimas Las víctimas son Cristiana. P.C., de 23 años y Rodrigo R.P.A., de 22 años, ambos de oficio mesero. También perdieron la vida Erika O.P., de 22 años y Edince, de 45, que murió en un hospital. La Fiscalía puntualizó que no se ha presentado ningún familiar a reclamar los cuerpos, pero fueron identificados por una credencial que llevaban. Información de Infocrow.